Buenas tardes. Bienvenidos a nuestra noche de currículo de quinto grado. Gracias por estar aquí. Estamos muy felices de tener ocho maestros para quinto grado este año escolar. Este año tendremos dos equipos de tres maestras y un equipo de dos maestras. El primer equipo es Michelle Graff, Emily Lotham, Kathy Malloy. El segundo equipo es Lauren Donnelly, Vanessa Green y Leo Pila. Y el tercer equipo es Kaylee Chance y Leslie Carmarko. Este año en Artes del Lenguaje solo tendremos cuatro unidades. Esto nos permitirá profundizarnos más en el currículo. Actualmente estamos trabajando en la unidad A, la cual se enfoca en textos informacionales. Hemos sido capaces de integrar esta unidad con los estándares de estudios sociales y ciencias naturales, para emparejarlos súper bien. Todos los días en Artes del Lenguaje, las maestras indicarán 120 o más minutos de instrucción y se enfocarán en palabras y fonética, lectura en voz alta, lectura en lecciones pequeñas, grupos diferenciados de lectura guiada, lecciones pequeñas de escritura y escritura independiente. Este año en el currículo de matemáticas presentan los estándares nuevos de Georgia, el cual permite que los estudiantes se profundicen en el entendimiento de todos los conceptos. Y estos conceptos son más apropiados para las edades de quinto grado. Actualmente estamos viendo la unidad 1, en volumen de figuras sólidas. Indicaremos 8 unidades a través del año escolar. Cada día durante nuestros 90 minutos de instrucción, tenemos lecciones de grupo completo, lecciones diferenciadas de grupos pequeños, iReady, este es un componente en la computadora que está en el nivel del estudiante, y tendremos tiempo para rotaciones de matemáticas independientes. Los estándares de ciencias serán cubiertos en clase y durante los especiales de STEM. Los maestros utilizarán unidades integradas para planificar lecciones transversales. Debido a esto, los estudiantes no solo recibirán ciencias a través de esa clase, pero también estarán integradas en las lecciones de artes de lenguaje y matemáticas. La primera unidad que estaremos viendo es ciencias de la tierra, fuerzas destructivas y constructivas, ciencias físicas, cambios físicos y químicos, electricidad y magnetismo, ciencias de la vida, clasificación, características heredadas versus adquiridas, células de las plantas y animales. Los estándares de estudios sociales serán indicados en clase. Los maestros utilizarán unidades integradas para planificar lecciones transversales. En este momento, nosotros estamos viendo América en el cambio del siglo. Si usted desea tener más información sobre los estándares para este nivel de grado, por favor vaya al enlace a continuación y usted encontrará una lista completa de todos los estándares. Si a usted le gustaría información en cómo prepararle a su hijo para el examen de Georgia Milestones en la primavera, puede encontrar más información ingresando a la dirección proporcionada en esta página. Los estudiantes completarán las evaluaciones de todo el distrito y estas incluyen evaluaciones de lectura Scholastic, iReady Diagnóstico de Matemáticas y CCBM evaluaciones de lectura. Estas serán administradas tres veces durante el año escolar. También participarán en las evaluaciones de nivel de grado como evaluaciones de las unidades en todas las materias, evaluaciones de lecciones de todas las materias y rúbricas a través de calificaciones de autoinforme. Evaluaciones alternativas de Georgia. Tenemos algunas evaluaciones alternativas que algunos estudiantes deben tomar durante el año y estas son ACCESS para ELLS. Esta evaluación es para estudiantes que están aprendiendo el inglés y esta es una prueba de proficiencia en inglés. WIDA, evaluación alternativa de ACCESS. Esta es para estudiantes que están aprendiendo el inglés con deshabilidades cognitivas significativas. Y por último, la evaluación alternativa de Georgia. Esta es para estudiantes con discapacidades cognitivas significativas. Por favor, revise el progreso de su hijo en Canvas. Las maestras pondrán materiales y recursos, así como también usted podrá encontrar las calificaciones de su hijo. Los estudiantes de quinto grado practican hacer responsables apropiándose de su aprendizaje a través del establecimiento de metas. Metas personales son puestas por cada estudiante basado en sus datos y mantenemos en su carpeta de objetivos. Aquí están algunos ejemplos de cómo su hijo puede realizar un seguimiento de sí mismo. Hábitos de organización, número de lecciones pasadas en iReady, número de libros leídos, progreso en escritura y conectando lectura y escritura, entendiendo su conexión. Su hijo compartirá estos datos con usted en nuestra noche de participación familiar en octubre y febrero. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Nos encanta tener a sus hijos en nuestros salones de grado. Este año va a ser inolvidable. Gracias y que tengan una linda noche. Gracias. Gracias.